...porque estamos arropados por gente realmente maravillosa. Ya está disponible en Antiquera el Club Raqueta La Quinta. Trece pistas de pádel, una pista de tenis, gimnasio, body boom, pilates, aerobics, steaks, escuelas deportivas, restaurante, sala para eventos, aparcamiento. Ponte en forma y disfruta del deporte en Antiquera en la calle Ciudad de Cuenca de la urbanización de La Quinta en Antiquera, Club Raqueta La Quinta. Cuento a todo el mundo, ¿vale? Han venido para presentar nuestro vale tapas, 18 de los mejores cocineros de toda Andalucía. Y bueno, esto no tiene precio. Es algo realmente muy bonito, muy de agradecer, que son personas que yo sé que tienen muchísimas faenas. La han dejado, han hecho un hueco para venir aquí, lo cual, en fin, también pienso que Antiquera se lo merece. Se lo merece eso, ¿vale? Bueno, como he dicho, estamos muy bien arropados por todos estos compañeros que han venido, por todos ustedes, por el centro de Antiquera, como siempre. Señor alcalde. Ay, me disculpad que estoy un poquito. No se ponga. Bueno, aparte, da la gracia al dictamiento, como he dicho, a todos estos chicos que han venido y han dejado sus cosas. A San Miguel, aquí tenemos a Miguel de Hoyos, su cabeza visible esta tarde, que de verdad creo que ha hecho una apuesta muy bonita por Antiquera también. Y yo ya no voy a decir nada más. Que esto es una ilusión mía y de mi equipo. ¿Dónde está mi equipo? Aquí. Ah, no, aquí. Os quiero aquí. A todas. Si puedo presumir de algo, es de equipo. No. Venga. Venga. A todas. A todas. Esto es nuestro San Francisco entero. ¿Vale? Sobra ilusión, sobran ganas. Y de verdad, esto es para ir a su turnero, lo que tengo aquí. Ahora ya no digo más nada. Ya voy a pasar la palabra a Fernando Rueda. Antes de pasar la palabra a Fernando Rueda, te voy a decir una cosa. Y es que se ha dedicado un espacio muy pequeñito a una persona muy importante en mi vida, que es Paca Santiago. Y le hemos dedicado un rinconcito, es la abuela de mis hijos, mi sogra, y la persona que me enseñó a cocinar junto con mi madre, que también anda por aquí. Y a ella le hemos dedicado este espacio chiquilito, ¿vale? Ahora os dejo con Fernando Rueda, que es, bueno, un pilar importante en todo esto junto con el equipo que tengo. Ya casi que... Estamos, da falta ponerte el gorro. Buenas tardes, muchas gracias al señor alcalde, a don Miguel de Ollo, y por supuesto a todos vosotros, que más que cocineros, son amigos, y solo he tenido que llamarlos, decirles, oye, necesito, y todos han venido aquí. Es un honor magnífico el contar con tan buenas manos para abrir este local. Ahora, efectivamente, ya os lo he dicho, Antequera se merecía un restaurante y un bar de tapas moderno, dinámico, donde se cambiase el concepto. Es curiosísimo en Málaga lo que está pasando en España. Estamos en el siglo de la megalomanía, de lo grande, de lo gigante, y sin embargo se ha puesto de moda la comida pequeña, la comida en miniatura, que son las tapas. Aquí se va a hacer comida tradicional, presentada con dignidad, con los mejores ingredientes, como es siempre típico de la casa que conocéis, como la casa de Charo, que es el mejor nombre para llamar a casa San Francisco, y a su equipo. Lo que aquí se ha pretendido es dar una visión nueva, no solamente en lo que son las tapas, sino también en lo que son la forma de presentar otros servicios, como es en este caso, las infusiones, tees, bebidas, incluso el que la persona que viene aquí se sienta, digamos que a gusto en su casa, y que encuentre el mejor servicio, la mejor tapa, la mejor comida, el mejor abrazo, la mejor amistad, y que cuando salga diga, tengo que venir mañana otra vez porque he comido fantástico. De modo que gracias a todos por venir y hacer grande este pequeño local, que estoy seguro que va a ser vuestro local a partir de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, plantear que para mí como alcalde es una satisfacción el estar en esta inauguración de esta nueva aventura, de esta nueva experiencia que Charo estaba cometiendo aquí en Antequera. La verdad que desde que la conozco, pues continuamente nos viene sorprendiendo con distintas novedades y con cosas que se están haciendo ya muy estables y muy tradicionales que es nuestra ciudad, como el coso de San Francisco y como es también todo lo que esto nos va a acompañar. Yo sé que tenía muchísima inclusión por este local, por el funcionamiento de la retapa, porque creía que era un complemento ideal a todo lo que tiene aquí, y bueno, pues ya se ha conseguido, lo tiene aquí montado, además con la cobertura y el acompañamiento de estos profesionales, que por lo que sé y por lo que conozco algunos de ellos, pues es de lo más ganado que tenemos en las cocinas, tanto malagueñas como incluso a nivel de Andalucía, y por tanto creo que les ponen un broche de oro a lo que es la inauguración de este nuevo bar de Estapa para Antequera. Yo, como en nombre del Ayuntamiento y como cada vez que inauguramos el establecimiento, desearte muchísima suerte, no le va a hacer falta porque simplemente con el trabajo, con el tesón, con todo lo que atesora y con el equipo que ya lo dice, su equipo A, lo de A, tiene mucho que ver con los femeninos, aunque también hay un hombre en la plantilla, pero vamos, aquí hay que ser casi mujer para poder trabajar, pero yo creo que además ha hecho un referente en la ciudad de Antequera y ya hay muchísima gente que viene a Antequera para, precisamente, ver Antequera, pero para comer en el pozo, lo cual siempre es importante, es decir, está colaborando al desarrollo turístico de Antequera y lógicamente es una aportación más a lo que es nuestro ciudadano. De modo que enhorabuena, Charo, enhorabuena a todos los que estáis aquí, y suerte que siga agradeciendo a Antequera. A ver, solamente un detalle que merece la pena todo lo que está por aquí. El sábado cerró sus puertas a un restaurante que es la Estrella de Málaga. Adolfo, ha sido el referente de todos los que están aquí. Es el patriarca y seguirá siendo el patriarca de la cocina malagueña. Adolfo ha sido el dueño del restaurante Adolfo Jaime, que es él, de Málaga, y ha sido, digamos, el portavoz de todos los cocineros de Málaga. Hoy por hoy sigue siendo la persona referente de la cocina malagueña. Tuvo a bien, dado su enorme corazón y su gran amistad con todos nosotros, a pesar de que cerró el sábado para siempre su local, venía hoy aquí a estar con nosotros y cocinar, y merece nuestro aplauso. Creo que a partir de hoy hay un emblema para este nuevo restaurante, que es esto. ¿Os acordáis? Antiguamente cuando íbais a la calle a comprar pescaditos fritos, os daban un cucurucho, ponen pescaditos fritos. Cartucho. ¿Eh? Cartucho, está perdón, don Adolfo. Aquí se os va a servir a partir de ahora cuando vengáis un cartuchito, con fritura o lo que sea. Entonces, se ha hecho de acero y se le ha hecho una placa para que lo tenga como recuerdo a Golfo y que luego se lo van a entregar a ellos. Te llega a la vista, pone, a Adolfo Jaime siempre con nosotros, 10 de noviembre de 2019. Gracias. Bueno, ¿qué os puedo decir? Daros las gracias a todos y que todos los que están aquí, todos los colegas míos, yo soy más joven que ellos, aunque os parezca mentira, pero de espíritu, no de edad, pero me llevo bien con todos, son grandes profesionales y van a ser digna la cocina malagueña y andaluza. O sea, y eso es lo que yo les deseo a todos y me van a encontrar todos y me tienen todos a su disposición. Los quiero mucho a todos y ¿qué os voy a decir? Suerte y Charo, te deseo lo mejor. ¡Aplausos!